Casa por Casa fortalece Raúl Bolaños Cachocue, el proyecto legislativo que impulse a Pinotepa Nacional. Al iniciar su segundo mes de campaña, el candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, visitó a familias de la sección 2100 de esta comunidad, que agrupa asentamientos con diversas problemáticas de índole social. Acompañado por la candidata a la Diputación Federal, Miriam Liborio, además de simpatizantes y militantes, Bolaños Cachocue, dialogó con adultos mayores, mujeres emprendedoras y jóvenes que expresaron sus preocupaciones y necesidades, principalmente en el sentido de contar con alternativas de empleo y mayor seguridad. Es momento de escuchar lo que las familias quieren, de resolver de fondo las necesidades de nuestra gente, por eso vamos a trabajar juntos para que Oaxaca avance, señaló a quienes abrieron las puertas de su casa para mostrar su apoyo a la coalición Todos por México. Durante más de dos horas de recorrido por las colonias de Pinotepa, el ánimo de las mujeres costeñas contagió al próximo senador, quien disfrutó de muestras de afecto y de la hospitalidad de esta tierra costeña llena de folclor y alegría, MBM Televisión.